Antes de continuar con la historia, quiero agradecer a DJ Kids y DJ Girls, moda creativamente divertida para bebés y niños. Y ustedes pueden hacer sus pedidos al 621-8327. Y ahora sí, continuamos con la historia. Silvia estuvo 12 días internada en el hospital Sergio Bernales de Coyique. Silvia ingresó desmayada luego de que el padre de sus dos hijos la apuñalara, la cuchillara varias veces y estuvo incluso a punto de perder el pulmón. Y ustedes lo van a escuchar cuando el director general de este hospital, del hospital de Coyique, se los cuente. Porque lo que él nos contó, y ustedes lo van a escuchar, nos dice que este hombre lo que quiso en realidad fue matarla. Silvia estuvo a punto de perder el pulmón. Silvia estuvo 12 días internada en este hospital. Y fue así como nosotros conocimos esta historia cuando la hermana de Silvia nos dijo que la ayudáramos. Efectivamente, un equipo de investigación fue al hospital, pero luego después nosotros fuimos a la casa de Silvia a conocer su historia cuando ya Silvia salió. ¿Quiénes nos recibieron primero? Bueno, nos recibieron los padres de Silvia y nos mostraron unas fotografías que demuestran que esa era la primera vez que este delincuente la golpeaba. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Señor Mauro? Buenas tardes, sí. ¿Flor? Sí. ¿Tú llamaste al por la mano, Flor? Sí, te contacté por el Facebook. Ya, estoy viendo unas fotografías de Silvia. Sí. En realidad es una de las últimas, porque ella desde acá la golpeaba. Sí, siempre la golpeaba. ¿Esta foto es de cuándo? Yo sé, un año. Sí, más o menos. ¿Y qué es lo que tienen en el pómulo? Ahí caí en Movidú. ¿Cuánto tiempo ha estado Silvia con él? ¿Durante cuánto tiempo han estado juntos? Tres años. ¿Tres años y cuántos hijos tiene? Ahorita tiene dos hijos. O sea, el segundo hijo fue cuando ella tenía cuántos años, que se lo embarazaba. ¿Qué? ¿15 años? A los 15 años. A los 15 años tuvo su segundo hijo. Acá hay denuncias de violencia familiar. El 4 de junio del 2013. Acá hay otra denuncia también, donde ustedes van a la comisaría. ¿Usted la acompañaba a Silvia cuando iba a denunciar? Usted era el que denunciaba con su hija. También del 2013 de mayo, acá la agregue con patadas, puñetes y jalones del cabello. Acá hay otro que hace retiro involuntario del 4 del 6 de también del 2013, donde se le dice que se va porque la golpea. Acá hay una solicitud de garantías. Esta es del año 2013. A su hija le dieron garantías. Sí, la señora. Le dieron garantías. ¿Y qué sucedió? ¿Ya vuelve con él? Sí, sí. Otra vez es agredida con una piedra en el 2014. En el 2014. Mi papá denuncia el hecho. Agresión. Silvia es agredida con un desarmador. Y hace dos semanas le clava un cuchillo. Un cuchillo. Que incluso le llega a los pulmones. Sí, sí. Ella es Silvia. La alegría de sus ojos revelaban que era una niña feliz. Estaba acompañada de su familia. Pero al cumplir 13 años, el rumbo de su vida cambiaría radicalmente. Su rostro reflejaba paz y tranquilidad. Una inocencia que aún no estaba manchada por la violencia que ella todavía no conocía. El padre de Silvia recuerda este día importante. Pues su hija cerraba el ciclo de la primaria en el colegio Esther Festini de Comas. Con una fiesta de promoción donde estuvo acompañada de sus padres y amigas del colegio. Es así que Silvia daría inicio a una nueva etapa que la convertía en un adolescente. Don Mauro, su padre, se sentía muy orgulloso. Pero ¿cómo iba a imaginar que tres meses después de esta fiesta, Silvia conocería al padre de sus dos hijos? Al hombre que la dejaría al borde de la muerte cuando ella recién salía del colegio. John Rolly John Top Mundaka. Él tenía 20 años y Silvia 13 años cuando la conoció y la condenó a ser su mujer. Silvia estaba con su hermana mayor el día que lo conoció cerca de su barrio, en Comas. Ella salía del colegio y él era mototaxista. A los pocos meses, teniendo aún 13 años, ella quedaría embarazada de su primer hijo sin imaginar que ese era el inicio de lo que hasta hace tres meses debió ser su final. El 8 de mayo a la 1 de la mañana, John llegaría a la casa de los padres de Silvia, la madre de sus dos hijos quien por fin había decidido dejarlo. John, como no soportaba que ella no quisiera volver con él, se apareció en su mototaxi y ahí, en plena calle, la apuñaló. El padre de Silvia recuerda lo que sucedió. Para esto, ¿su hija ya se había separado de él? Claro, estaba acá conmigo. ¿Cuánto tiempo llevaba sin él? Dos meses. O sea, ya por fin ustedes estaban supuestamente tranquilos. O sea, ustedes dijeron, por fin mi hija reaccionó y no va a volver más con este agresor. Sí, eso es lo que está. Eso es lo que dice usted. ¿Y qué pasó entonces? Entonces a mi hija había llamado a Tiena Tocadas. Quiero ver a mis hijos. Había venido así preparado. Entonces yo justo dejo a mi hija, papá, me voy a salir, sale. O sea, que salgo y a mi hija estaba gritando, papá, papá. O sea, que salgo, estaba lleno de sangre. Entonces yo agarro la moto, agarralo, ¿no? Quería voltear la moto. El de la ciudad me jala, me arrastró con la moto. Hasta acá me jaló. Hasta acá me jala. O sea, ¿todo ha sucedido acá? Sí, acá, acá en mi puerta. Yo de acá regresé. Agarré una madera para golpear la moto y regresé para mi puerta. Entonces de ese momento agarré a mi hija. Cuando se fue, agarré a mi hija y empecé a llevar para Cuyina. ¿Qué tenía su hija? Ya estaba con cortes. Ya estaba todo, ya desmediato, blanqueado. ¿Qué había hecho él? Lo había hinchado, blanqueado. ¿Qué es lo que ustedes quieran? Todo lo que quiero, tener que pagar lo que he hecho. ¿Que se vaya a preso? Claro, eso es lo que quiero. ¿Qué sienten ustedes como familia? Bueno, nosotros se nos preocupan porque en cualquier momento va a venir o cualquiera puede agarrar a ella, cualquiera puede agarrar a mí, puede agarrar a mí, lo puede matar a mí. Todos nos han dicho ahí que con todos nosotros se va a escapar y con gusto se vaya su hermano adentro. Me han dicho la hermana, la Daisy. Nosotros queremos apoyo, que le meten adentro a ese pata, porque aunque sea que le meten para toda su vida y que esté. No podemos estar tranquilos en nuestro propio casa porque el asesino va a vener a asesinarlos a nosotros. ¿Podemos ingresar a tu casa? Sí, sí. ¿Puedo ver a tu hermana? Sí. Ayer ha salido del hospital, ¿no? Sí, ayer ha salido. A ver. ¿Se oye? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Fuerza, no. ¿Qué piensas de todo esto? No quiero denunciar. Pero acá tienes como denuncias del 2015, del 2013, del 2013, del 2013, del 2013, del 2014. Por favor, mira todas las denuncias que tienes acumuladas. Señor, lo has denunciado tantas veces. ¿Qué sientes por él? De verdad. Honestamente. No. No, señor. ¿Lo quieres? No sé. ¿No sé o no? No, por tanto daño que me ha hecho. ¿Te imaginabas que algún día te iba a clavar un cuchillo? No pensé que iba a llegar a tanto. ¿Qué quisieras que le pase a él? Que esté presa. ¿Ha venido algún policía? ¿Ha venido a la fiscalía? No. Porque hay una denuncia. ¿Nadie ha venido a preguntarte? ¿A ninguna autoridad te ha venido a decirte qué pasó? No. ¿Nadie? No. Hay una foto acá donde se te ve a ti lactando, dándole de lactar a tu hijo. Y veo en el pómulo derecho que lo tienes morado. ¿Tú te acuerdas de esta foto? ¿Qué pasó ese día? Me quedé una cacheta. ¿Una cacheta o un puñete? Esta cacheta o este, pero te parece puñete porque te ha dejado todo acá morado. Este, fue el golpe número, ¿qué número de golpes fue? No me acuerdo. ¿Eran tantos que no te acuerdas? Cuando Silvia conoció a John, tenía solo 13 años y él 20. ¿Te acuerdas cómo eras a esa edad? ¿Tú sientes que cambiaste mucho? Sí. Si tú comparas a los 13 años, porque ahora tienes 16, han pasado 3 años, tampoco es tanto tiempo. ¿Y tú sientes que él cambió tu vida? Sí. ¿Y sientes que te cortó la vida? ¿Que te cortó la etapa de tu vida? ¿Sí? Ahora, tú a los 16 años ahorita deberías estar terminando el colegio. Tienes dos hijos. Y un cuchillo clavado en varias partes de tu cuerpo. Y un pulmón afectado. Es decir, tú no merecías ese tipo de vida. Tú deberías estar viviendo, viviendo, no sufriendo en todo caso. ¿No? Sí. La primera vez que te golpeó fue cuando tenía ocho meses de embarazo. Y me tiró patadas, me jaló los pelos, me arrastró en el suelo. ¿Cuántos ocho meses de embarazo? ¿Por qué continuaste con él? En ese tiempo sí me separé de él. ¿Cuánto tiempo? Hasta que mi hijito nació, vuelta, volví. Ya, yo me imagino que seguramente te dijo que nunca más iba a pasar. ¿Y tú le creíste? ¿Te pidió perdón llorando? Sí. Robándote para volar. ¿Y volviste? ¿Y después de cuánto tiempo te volvió a golpear? Volví y me volvió a pegar cuando mi hijito tenía un mes de nacer. O sea, prácticamente a los dos meses. ¿Esta vez cómo te golpeó? Yo no tenía en brazos a mi hijo y me empezó a tirar patadas. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo que lo tenía en brazos a mi hijo. ¿Una mujer se llega a acostumbrar a que te golpeen? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te acostumbras si te duele? A veces es mejor guardar silencio cuando tu respuesta no tiene explicación o cuando sientes vergüenza por haber aguantado lo que en el fondo sabes que nunca debiste aguantar. Pero Silvia en realidad, y esto es triste lo que les voy a decir, piensa que le fue peor cuando ella decidió dejarlo. Porque fue ahí cuando este tipo fue a cuchillarla. ¿Y por qué siente eso? Porque las autoridades nunca la protegieron. Porque ella tenía garantías personales y tenía todas estas denuncias por violencia, por agredirla a patadones, a puñetes, por agredirla con una piedra y por haberle clavado un desarmador. El tipo seguía libre, feliz de la vida y tenía la raza de pedirle perdón. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que lo perdone y que en realidad nunca más la iba a volver a acuchillar. Con eso volvemos. ¿Por qué no entiendes, John? Dime, ¿qué? ¿Por qué no entiendes? Estoy diciendo mi caso. ¿Te entiende, pues? ¿Qué? Ya dime. ¿Me metiste cuchillo? ¿Qué más quieres? Perdóname, Silvia. ¿Qué quieres? ¿Tú crees en la justicia? Nadie lo está buscando. ¿La hermana qué te ha dicho? Que si lo meto preso, este, que me olvide de ella, que este, iba a mandar a matar a mi mamá, hasta a mí.